En cuanto al Consejo de Juventud controliza lo siguiente, esto varios suscriptores pueden ver la página de la alcaldía y junto al Instagram, las redes sociales que tienen como plataforma de administración, no hay ni un flyer que haga la convocatoria de la asociación municipal de juventud y se le viene pidiendo prácticamente desde el 28 de mayo la administración que tiene un flyer, un flyer para la convocatoria porque es la queja que hay de los participantes de que no hay una convocatoria amplia, no se ve, se le pasó un oficio de identidades del comité electoral y se le dice, hey, saca el flyer, se le pasó personería, se le pasó se le pasó con la secretaria de alcaldía, salió con el legado de juventud eso, entonces la victoria del gaudo y también el consejo puede también tener la participación y la registraduría, porque el flyer no se ha generado y hasta la fecha tampoco se ha hecho, esa es la queja de que hay de que no hay una convocatoria amplia, entonces es importante que la administración lo haga, porque si no pues los chicos que estamos aquí, prácticamente van a estar aquí, se enteran porque están relacionados al centro de la plataforma juventudes, o fueron personeros o controlores, entonces les llega más fácil la información, pero los que no están en estos espacios, mutación comunal que nos han llamado, no tienen información, entonces son las que nosotros como plataforma, como participantes de los colectivos, notamos, pero es la general de la administración, de la registraduría a nivel nacional, entonces es bueno que la administración también saque esa propaganda que es lo que se viene pidiendo en la subrática. Si, la mojita, miren, es verdad, por ejemplo, ya por el tema que el gobierno nacional ya están instrucciones sobre eso, si, entonces estamos a la espera de que ellos ya no tengan una directriz, pero que nos ayude la registraduría, porque el asunto ya no es del Ministerio del Interior sino de la Registraduría Nacional de la Unión Nacional de la Unión Nacional de proceder, nosotros vamos a traer la publicidad que se requiera para buscar la mayor participación de jóvenes en esas elecciones. Ese es el propósito de eso y en su momento la oficina de comunicación y de prensa se encargará de hacer un buen despliegue para que la convocatoria sea positiva, para que haya buenos parpa y para que haya buena cantidad de participantes. Sí, es que desde hoy que nosotros empezamos con el tema de la elección, que la legislatoria con la doctora Sofía le explicaba, pues que como ella era prácticamente la que tiene calentarios en el programa, pues que se encargara de informarles a ustedes como administración de una entidad como un organizador, la elección es pues que sacara la playa de formación, por eso no es una preocupación porque hasta la fecha no hay nada que funda el misil, entonces es sacarlo más pronto, porque la lista de independientes tienen un plazo muy corto, ya se van a acabar prácticamente para poder insinuirse, recolectar las firmas, que son 400, yo les decía, no, son poquitas, sí, comparar el tema logístico de salir a recuperar, de pronto a las calles, a las casas y todo, con los protocolos que se oculta, entonces van a quedarse también sin, sin acceder al espacio de participación, la lista independiente, de pronto aquí van a ser poquitas, y si me equivoco, por ahí no más una. Es en cuanto a elecciones, los espacios de participación, como la plataforma, hay una petición también que se le ha hecho a la administración, que es el tema de la actualización, llevamos dos meses, dos meses creo yo, que me equivoco, dos meses, solicitando que la alcaldía, pues se le ha hecho la alcaldía, la personería, que de manera conjunta, que con las dos, hace el proceso de actualización de la plataforma, para que crecen más jóvenes y evidentemente también sacan, a las organizaciones que pronto no han participado y ya no les interesa porque aparecen en la resolución, y los, digamos, para el tema del coro, son necesarios la necesidad de ellos o lo que salgo, porque ya les ha interesado el espacio. Y la actualización obviamente es importante para que se le changingen más organizaciones, dos meses, dos meses que ese espacio, pues estamos esperando a que la administración haga ese ejercicio nos decía que era un tema de economía joven que nos iba a capacitar pero ya en dos meses de ejercicio y simplemente que es que la personería de la administración diga bueno, hablamos de una convocatoria para la administración de programas de juventudes pobres y inscribaces, popularizan la personería municipal, recójanlo, entréguenlo y ya, las hombres eso es lo que se le pidió pero están demorados en ese temita y pues también como plantas no nos interesa por lo que ese tema del coro para las actividades que desarrollan el entrenamiento es enfocado al tema en lo local de hacer el protocolo de prevención de uso de las psicoactivas, prevención del delito y derechos reproductivos estas temáticas que son las problemáticas más fuertes que tienen los jóvenes que se han identificado repito, ese tema de uso de psicoactivas es una ocasión de estos jóvenes, de estos sectores de esos barros que nos vamos a nombrar porque nos parece preocupante que estén como dice la policía, estén en el top 10 de los casos de estupefacientes, por decirlo así y el caso de los jóvenes de revento de los jóvenes en esos barros son Centro, La Felia, Cabezera Llano, Puerto Madero Pisas de Pimabera 1 Benavista, La Colina, La Junta, La Junta, San Antonio, Chajarita Cerro del Mediterráneo, Peleares, Colrados Pisas de Pimabera 2 Pisas de Pimabera 2 que según la policía aparece en el top 10 el tema de jóvenes que han cometido al mundialito y también el tema de tráfico de los pacientes en esos sectores que van a oferta es que ya no se, ya no, pues por lo buscando fortalecer la previsión la idea ya no es hacer una convocatoria sino que van a esos sectores Gracias por ver el video Gracias por ver el video